...prepararse, partieron. Gran Legolas en el primer lugar, lo sigue por fuera Loyalty acortando distancia por el centro, Macdub junto a Raven Story. Por el lado interior, señorita Romana. Loyalty quedó en el primer lugar, Macdub en el segundo. El tercero a Raven Story. Cuarto, señorita Romana, en el quinto Gran Legolas, sexto Greenlander, en el último Gilligan. Loyalty, dos cuerpos. Comienzan a girar la curva, segundo Macdub, tercero a Raven Story, cuarto a medio, señorita Romana, en el quinto para Príncipe de Oro, a cuerpo y medio. El sexto para Canal Legolas. Greenlander en el penúltimo, en el último Gilligan, a cuatro cuerpos entrando a tierra derecha. Loyalty en el primer lugar, el segundo Macdub, a cuerpo y medio, tercero a uno, a Raven Story, cuarto a dos. Señorita Romana, en el quinto Príncipe de Oro, en el sexto lugar Greenlander, van a enfrentar los doscientos. Loyalty en el primer lugar, el segundo para Macdub, tercero a Raven Story, cuarto Príncipe de Oro, señorita Romana, en el cuarto lugar, van a enfrentar los cien metros finales, mantiene el primer lugar. Fácil Loyalty con unos tres cuerpos, Príncipe de Oro al segundo, tercero a Raven Story. Fácilmente con Nicolás Venegas Oces, gana Loyalty, el segundo Príncipe de Oro, el tercero para Raven Story, cuarto, señorita Romana, el quinto Gilligan, sexto Macdub, penúltimo Greenlander, último Gran Legolas. Con Nicolás Venegas. Con Nicolás Venegas. Con Nicolás Venegas. Con Nicolás Venegas.